Música Música Y yo quiero saber si vinieron los hinchas de River, los hinchas de River, los hinchas de River Y yo quiero saber si vinieron los hinchas de Boca, los hinchas de Boca, los hinchas de Boca Música Todas las mujeres que saben que están buenas, entrenan la pista y hagan una rueda Que empieza el concurso de la meñadera Tao, 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 tao Más rápido Tao, 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 tao Más rápido Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Mi gata es de la calle Con guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante Y al ambiente se ajusta Chica en nudo El más baby no sale sin su rugel Yo soy su martesio Ella mi barritas poder Mami mueve esa cola Ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias Todas de carola No se aceptan ni feas Ni flacas ni chumbas A todas tus amigas Los gatos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder Mucha fronteagera sin dejarse ver Super culiao O así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es calle pura sin mi desnuda Y su cuerpo que me arrebata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza El nene de casa Ellos hablan de grasa Y pa' mi que son guasa guasa Yo mine Como brinque seculay Negra está el flow tuyo rubio Y con las carmine Tiene las taxi Tiene las toro Un presidente Y el cubanón De oro independiente Ya no hay quien le mete el diente Y solo escucha música de los delincuentes Los mejores del mundo De cero a cincuenta en la lenta Sudando tú te ves violenta Bien derecha Como una flecha Las tiene hecha Y llama al cirujano Porque no está satisfecha El príncipe Es una dulzura Y es calle pura Sin mi desnuda Una locura Y de neguito tú la ves El flow de cara se le ve Tiene miles envidiosas Porque está poderosa Independiente Y corre sus cosas Y de neguito tú la ves El flow de cara se le ve Y es seguro y que mata Y su aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Ey yo This is De camino pa' los cimes El príncipe Coscuyuela Con el presidente J J Alvarez El mueca Montaner The producer Rockwiler Sabe On top of the world Music Tu sabes como es esto Directamente De la fábrica de dulce El príncipe Dímelo Javish Elia El meco de us Esto es un palo Detrás del otro Rockwiler On top of the world Hey my DJ Esto es lo que ya está Lo que me hace Yo 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 Gracias.